Chile se acerca al Bicentenario y nuestro país, lejos de envejecer, muestra una cara nueva. Día a día podemos ver cómo la infraestructura de nuestras ciudades se renueva. La alianza entre Estado y privados ha generado un nuevo Chile. Un Chile más seguro, más limpio, más cómodo. Un Chile sin estrés, un país donde el ciudadano quiere vivir. Y los socios de COPSA son un eje relevante en este cambio. Más de 10.000 millones de pesos de inversión en infraestructura acercan a nuestro país al primer mundo. Carreteras urbanas e interurbanas, aeropuertos, estaciones intermodales, grupos penitenciarios y embalses son parte de este nuevo Chile. Como asociación gremial, COPSA ha cumplido un rol de vital importancia al aglutinar los esfuerzos de las empresas privadas para consolidar una nueva forma de generar crecimiento económico para el país. Sobre la base de una institucionalidad sólida, un crecimiento económico y gracias a la inteligencia y perseverancia de trabajadores y profesionales chilenos, las concesiones se han convertido en un motor de desarrollo nunca antes visto en nuestro país. Y las obras de hoy son percibidas como un legado para las futuras generaciones. Los chilenos, hoy en día, nos sentimos parte importante de un cambio radical y profundo, relacionando el pago de un arancel con la mejora de nuestra calidad de vida. Cuando se hizo el estudio del año 91 al 93 y se calculó cuánto costaría hacer toda esta infraestructura, habría que haber aumentado los impuestos a los chilenos. Entonces, lo que ocurrió fue que Hacienda nunca lo aceptó. Dijo, no podemos aumentar los impuestos. Hay otras prioridades, tenemos que mantener el crecimiento económico y no podemos aumentar los impuestos. Entonces, la ley de concesiones permitió entrar con capitales privados sin aumentar los impuestos a los chilenos para ejecutar estas obras de infraestructura total y absolutamente necesarias. Esfuerzo, dedicación y visión de futuro han dado como resultado que el desarrollo pensado para nuestro país hoy día se ha observado por naciones de todos los continentes. Una vez más, Chile y sus profesionales son pioneros en el mundo, como en el caso de la implementación tecnológica Free Flow. La infraestructura vial moderna permite a la movilidad de hacerse en condiciones mucho más rápidas. Pero hay otro elemento que se agrega a la reducción del tiempo del viaje, que es la certeza que el tiempo del viaje se queda constante. Eso es un punto clave porque en muchas de las situaciones, cuando uno sale de su casa o de su oficina 15 minutos más tarde, no llega a su destinación 15 minutos más tarde. Y eso da esta falta de certeza. En el caso de las autopistas urbanas, pues la certeza de tener un tiempo de viaje constante da una flexibilidad en la gestión del tiempo que no ha sido posible hasta ahora. Calidad de vida, reducción de tiempos de desplazamiento, seguridad, ahorro en combustible, son sólo algunos de los beneficios que reciben los usuarios de la obra de infraestructura pública concesionada. Por mi trabajo tengo que viajar mucho fuera de Santiago, lo que es el sector de Curacabí, Viña del Mar. Ocupo mucho ahora las carreteras nuevas, siendo la costalera norte o la ruta 5 sur, la 5 norte. Lo que me va a hacer ahorrar más tiempo, en tiempo en viaje, para estar un poco más con mi familia. Me economizo en petróleo, la seguridad que tienen. Actualmente me ahorro una hora por viaje, ni de vuelta, lo cual antes me demoraba dos horas, ahora hago una hora y media por Vespucio, o sea por la Alameda. Bueno, ahora tengo la certeza de los tiempos, de poder llegar más rápido a mi trabajo, volver luego y estar más tiempo con mi familia. Gracias a la Alianza Público-Privada, establecida por el Sistema de Concesiones, el Gobierno de Chile ha liberado recursos fiscales, reinvirtiéndolos en programas sociales que benefician a los sectores más desposeídos del país, y en el mejoramiento de caminos y rutas interiores. Implementar un programa ambicioso de concesión no es una cosa fácil y se necesita una condición bien específica. No se puede hacer en cualquier parte, en cualquier momento. Chile fue un campo muy propicio por la razón siguiente. Chile benefició de una estabilidad política, de una estabilidad institucional, de una estabilidad jurídica y de condiciones económicas de crecimiento, que eran las tres condiciones juntas, un campo muy favorable al desarrollo de un plan ambicioso de concesión. Segundo, había que promover y implementar el programa. Aquí la gente se informó, la gente se capacitó y apareció a promover su programa con conocimiento profundo del tema, y lo hizo en forma muy profesional y muy internacional, de forma a captar los recursos de las empresas para hacer el trabajo. Y después, en la implementación de este proyecto muy ambicioso, que contemplaba miles de kilómetros de concesión interurbana y una red de concesión urbana muy sofisticada con el sistema Free Flow, el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, tuvo la capacidad de adaptarse a la condición, la dificultad a flexibilizar el suficiente, todavía respetando las condiciones propias a la institucionalidad, de forma que el partenariado, podemos decir, la asociación pública-privada, funcionó muy bien. No voy a decir que no hubo ningún problema, hubo dificultad, porque es un programa súper ambicioso que permitió de captar casi 10.000 millones de dólares en un espacio de 12 años, para implementar una red que hoy en día podemos visualizar como un sistema de transporte muy eficiente, entre carreteras, puentes, túneles, etc. Y eso es un ejemplo y un éxito sin precedentes a la escala mundial. Nuestras carreteras cuentan con los más modernos sistemas de seguridad y control de tráfico, lo que se traduce en la entrega de un servicio de calidad y comodidad para el usuario. Los beneficios no solo son tangibles por los usuarios, también se observan en términos subjetivos de seguridad y calidad, donde ha desaparecido el estrés y los problemas diarios causados por la incertidumbre de usar un servicio que en el pasado no entregaba ninguna certeza. Les voy a contar un poco la experiencia que tengo con las concesionarias, en este caso las carreteras, bastante buenas porque la uso harto para los eventos y uno siempre apurado. Y son seguras, son cómodas también. Nosotros tenemos la sala de ensayo acá en Las Condes y tenemos bailarines que trabajan con nosotros que viven en Maipú, en Las Ruejas, en San Pablo, otros viven en Muchorada. Entonces usan diferentes alternativas para llegar. Y ahora que están usando las concesionarias, que están ya las carreteras que están habilitadas, llegan mucho más relajados, se demoran mucho menos, por ende también tienen ellos un poco más tiempo en la casa, en la familia. A nosotros aquí, como también con mi señora que trabaja lo mismo, también tenemos mucha más dedicación a nuestros hijos, a la casa. De hecho ya nos damos el lujo de venir a almorzar todos los días a la casa y eso es una cuestión súper impagable. Y eso es lo que uno busca, si no es correr ni llegar rápido, sino que simplemente llegar relajado y desestresarse un poco. Elementos como áreas de servicios, áreas de estacionamiento, áreas de descanso, teléfonos de emergencia, se traducen en un sentimiento de bienestar al momento de viajar. Todos estos elementos caracterizan el trabajo de las concesionarias agrupadas en COPSA. Ahora, en estos momentos, ya una que está casi en su totalidad, los trabajos terminados en este sector, entre paréntesis yo hablo del sector comprendido entre la avenida Domingo Santa María, perdonen, y Jorge Isma. Tenemos unas plazoletas muy bien instaladas, muy bonitas, con natural confort, en especial para que la gente de mi edad, de mi edad, podamos descansar tranquilamente, sin temor a ningún peligro. Están debidamente protegidos con rejas, bastante iluminación, luminarias de último modelo, con jardineras y más encima jardines con áreas verdes, lo cual mejoró el entorno completamente. Las estaciones intermodales son un nuevo paso para el desarrollo definitivo de un país que progresa y busca su consolidación en el mundo globalizado. Las concesiones intermodales son dos, una se ubica en Gran Avenida con Américo Despucio, la de Quinta Normal se ubica frente al Parque de la Quinta Normal, en Matucana, en la comuna de Santiago, y tienen que ser y serán el punto neurálgico de transporte en Santiago. Intercambio entre los buses del Plan Transantiago, con metro y permitiendo al usuario realizar sus compras y sus gestiones diarias de una manera fácil, rápida y moderna. Las sociedades concesionarias Quinta Normal y La Cisterna están invirtiendo del orden de un millón de UFs en cada una de las intermodales. Eso es básicamente lo que estamos invirtiendo para construir unos edificios que tienen, en caso de Quinta Normal, 50.000 metros cuadrados y en el caso de La Cisterna más de 60.000 metros cuadrados construidos. Soy profesora, trabajo, por lo tanto me muevo mucho en el Santiago y veo con mucha alegría todo el avance que ha habido en estos últimos años, preferentemente. Y eso lo veo yo como en una doble dimensión. Una, para que todos tengamos mayor comodidad en trasladarnos los tiempos de espera y eso, que vaya en beneficio de la familia, para que los padres, las madres puedan estar más con sus hijos, que es una gran carencia que tenemos hoy con nuestras familias. Es una deuda y creo que con esto vamos a poder saldarla un poquito. También quisiera agregar que el tipo de construcción hoy en día es mucho más amable que antes. Antes uno veía verdaderos peraderos, peñaderos y ahora no. Uno ve la carretera con sus jardines, sus árboles, sus asientitos, sus plazas para los pequeños, para la familia, lindos parques y eso se ha visto como un ambiente mucho más armonioso, más amable con la ciudad actual y la modernidad que tenemos en este mundo. Gracias a la Alianza Público-Privada establecida por el Sistema de Concesiones, el Gobierno de Chile ha liberado recursos fiscales reinvirtiéndolos en programas sociales que benefician a los sectores más desposeídos del país y en el mejoramiento de caminos y rutas interiores. Las obras concesionadas han generado unos 20.000 nuevos puestos de trabajo y durante la operación cerca de 500 puestos fijos de empleos directos e indirectos. Es esta la nueva visión de país impulsada por los socios de COPSA para que la sociedad chilena en su conjunto pueda acceder a una nueva gama de servicios públicos acordes a un Chile Bicentenario. Gracias.